¿Qué es el traslado para personas con movilidad reducida? ¿Qué es el traslado para personas con movilidad reducida? Justo en este momento estamos haciendo un traslado, va con el familiar, pero asimismo con un acompañante terapéutico. La idea es justo que tengo la posibilidad, primero agradecer a la empresa Remise Litoral que me dio la posibilidad de empezar a trabajar con este nuevo proyecto familiar que tenemos con mi señora. Y a la vez pedir un poquito de conciencia a la gente también con respecto a la paciencia cuando tenés un tipo de traslado de este tipo, los bocinazos por ahí que molestan. ¿Cree que sería ideal que lo imiten otras empresas de Remise en la ciudad de Paraná? Por supuesto, por supuesto que sí, la idea es esa, lo que pasa es que tenés que hacer una inversión importante como la hicimos nosotros. No es lo mismo trasladar a una persona con silla de ruedas que tenés este equipamiento, la tarifa varía, no mucho pero varía, se nota un poquito. Como yo le digo a todos, primero antes de darle una tarifa me gustaría que conozcan el vehículo, no es lo mismo viajar en avión que viajar en micro, son dos cosas diferentes.